Y por otro lado, mujeres que luchan por sus derechos identificaron retos en materia de derechos de las mujeres e instaron a la sociedad a respetar y al Estado a aplicar justicia ante denuncias de casos de violencia y delitos cometidos en su contra. A 28 años de su fundación, la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida analizó los principales avances y retos en materia de derechos de las mujeres, destacando aspectos positivos, entre ellos, autonomía económica, participación en política partidaria, libertad sexual y un marco normativo que promueve el respeto a sus derechos. Reconocemos avances que han habido en la sociedad salvadoreña, algunos de esos avances empujados desde las organizaciones de mujeres y feministas, algunos avances legislativos, algunos avances institucionales y el más fuerte creemos en el avance en la autodefensa de las mujeres por sus derechos. Pero seguimos viendo grandes dificultades, digamos, nosotras les presentábamos, digamos, los datos que tienen que ver con la participación política de las mujeres, por ejemplo. Nosotras tenemos una ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres que se produce por potenciar la participación política de las mujeres. Y aquí nosotras les presentamos los datos que tienen que ver con la representación de las mujeres en la asamblea legislativa. Sin embargo, y pese a los avances registrados, también identificaron retos importantes como el acceso a la justicia en caso de feminicidios y violencia intrafamiliar. Se han identificado feminicidios, lo cual en el año 2015 y el año 2018, que es precisamente este, hemos podido identificar que el alza ha sido muy evidente. Para este año, este, tenemos hasta la fecha 225 feminicidios y en el mes de junio 14, lo cual podemos también ver que eso han sido muertes prevenibles de mujeres y también podemos presumir que dentro de estas muertes de las mujeres, al ser negadas el acceso a la justicia, este fue, digamos, uno de los resultados. Lamentaron que muchas mujeres continúen enfrentando situación de violencia, por lo que instaron a la sociedad en general a denunciar todo tipo de violencia y al Estado aplicar justicia.